Bienvenido a nuestros devocionales de Semana Santa. Miércoles, un día tranquilo. Lectura bíblica, Mateo 26 2.6 16 A veces, necesitamos un día para reducir la velocidad y disfrutar momentos tranquilos con las personas que nos importan y con Dios. El miércoles de Semana Santa, Jesús tuvo uno de esos días tranquilos. Sin embargo, no todo fue paz en este día. Uno de los amigos de Jesús, Judas, tomó una decisión terrible. Estuvo de acuerdo en traicionar a Jesús a los líderes religiosos por 30 monedas de plata. Judas iba a ayudarlos a capturar a Jesús, aunque Jesús siempre había sido un amigo amoroso para él. A veces, las personas que nos importan pueden decepcionarnos o tomar malas decisiones. Aunque duela, podemos aprender de Jesús y cómo respondió a Judas. Jesús todavía amaba a Judas y lo trataba con bondad, aunque sabía lo que Judas estaba planeando. Esto nos enseña la importancia del perdón y el amor, incluso cuando los demás nos decepcionan. Al igual que Jesús y sus discípulos, también podemos beneficiarnos al pasar un tiempo tranquilo con nuestros amigos, familiares y Dios. Es importante tomar descansos de nuestras vidas ocupadas y dejar espacio para momentos de paz y reflexión. Podemos compartir nuestros pensamientos, sentimientos y oraciones con aquellos a quienes amamos y con Dios, quien siempre nos escucha. En nuestras propias vidas, recordemos la importancia de reservar tiempo para momentos de tranquilidad con las personas que nos importan y con Dios. Durante estos tiempos, podemos acercarnos más en nuestras relaciones, aprender unos de otros y encontrar consuelo al saber que Dios siempre está con nosotros. Preguntas de reflexión 1. ¿Cómo te sientes cuando pasas un tiempo tranquilo con tus amigos, familiares y Dios? 2. ¿Cuáles son algunas formas en las que puedes hacer más tiempo para momentos de tranquilidad con las personas que te importan y con Dios? 2. Oración Querido Dios, gracias por el regalo de los momentos tranquilos que pasamos con amigos, familiares y contigo. Ayúdanos a hacer tiempo en nuestras vidas ocupadas para una reflexión pacífica, acercarnos más a los que amamos y profundizar nuestra relación contigo. Amén.